Eso, así que muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, bienvenido siempre a todas las actividades que vamos a estar haciendo acá en el museo ya a partir de estas vacaciones de invierno, pero también en las vacaciones de verano vamos a tener harta actividad óvnia acá en este museo que esperamos seguir creciendo y seguir teniendo el apoyo de todos nuestros amigos. Agradecer a Jorge González, que es el cazador de meteoritos, pero además el medio acá del parque Mismapá y que de alguna forma fue artífice también para que podamos estar aquí en este lugar. A Teodote también ahí que siempre ha estado apoyando, a Jonathan, a Elías que está ahí también, Elías con su gorro, nada. Y que ellos van a estar mañana en la Expo, así que van a tener harta cosas también, así que para que me acompañen los que puedan. Y eso, eso. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer unas fotos. Ah, sí, sí, claro. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde lo estoy? 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 ¿Qué haces? ¿Alía? ¿Qué haces con tu tío Obli? Ah, con tu tío Obli. ¿Te gustó conocerte? Un gustazo, un gustazo. Bueno. Bien, vamos a hacer una, hagamos una... Buenaza. Buena vibra. Sí, yo pienso que hacer hacer, yo te pregunto vos. Voy a hacer super chat ahí, incisivo, más tron imposible. No, yo saco wear un rato, sí. No, es que no sé cómo tomarte, boludo, porque yo, imagínate que yo estoy... Espera, ya me pasé en breve. ¿Te ha ido bien? No, yo sé que tuve que dejar de leer los copes. No te calientes. Está bien, Fer. No, yo estoy en breve. No, yo estoy en breve. No, yo estoy en breve. Pero ganaste la foto. Sí, 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 no me pide. Hola, yo estoy en breve. Oye, corincha. Ven, corincha. Todo bien. Anda, ganaste la foto. No, me gusta hablar mucho. Entonces, te vas a... No, aquí estábamos hablando de una niña. Pues, ¿qué tal? Ustedes, buenas las preguntas. Si no está en nada. Mira, al centro usted, pues, amigo. No, 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 no. ¿Casa está ahí toda, no? Sí, sí. Ya. Mirad, eh. Ahora mirando para allá. Qué bueno. Esa voltea. La fotito. La foto. Fernando, whisky. Miren al pajarito. Ya voy, ya voy, ya voy. Whisky. Miren al ovni. Fernando. Eso. 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 A ver si. Ahí estamos. Vamos. Vamos a ver. Claro. Parece una mangue. Parece una trañadora. No es cierto. No es alguien malo. Claro. Es el neuralizador. Quédense tranquilos. Ya. Nadie responde. Se olvidó todo. Todo fue simplemente un baño que andaba mal y gente muy rara que me quedaba. Quédense tranquilos. Así que se quede. Está en la luz mala. La máscara. Está con ver. Lo mismo. Seguimos con una polenta barra, con una fotito, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro que sí, claro. Hay que conterse, ¿eh? Y ahora para sacarme la comisalidad, si yo te lo subo al Instagram de los señores. Gracias, gracias. Muchas gracias. Una fotito. Ahí para los chiquillos, ¿eh? Eh. Para los chiquillos. ¡Vamos! ¿Estás ahí? Sí. A ver, a ver, a ver. Yo te amo. Oh, es que pudiste. ¿Quieres que se la toma? Sí, estaría bueno. Dale. Me solucionaste la vida. Hola. ¿Viste? Uy. Uy. Cabrito. Verán. Muchas gracias. Sí, 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 sí. Venga para acá. Gracias. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pazaste. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Están quedaron por ahí? Gracias. Gracias. Ahí va. ¿Qué? Gracias. 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 Oye, mañana a que hora entonces arriba a las 10? Oye, a 10 y media. Sácame una foto con Cristian. Yo lo tengo. Acá, sí, acá al lado de la Pucharraco. Espectacular. Qué hermoso que está. Perdón, me olvidé de estar tu... Había una figura, ¿viste los goblins? Son los que quedan estilos, los rednecks en Estados Unidos, que son esos de orejas puntiagudas. Bueno, te hice uno así, te mandé a hacer uno así. A lo mejor tú conoces a un señor que había... Cuando yo empecé a hacerme famoso con la cuestión de los meteoritos, empecé a salir en la tele, salieron los maridales. Y una vez me llama un señor de Concepción. Ya, ya. Entonces el tipo me llama y me dice... Hola, mira, me dice, conseguí tu teléfono en... Bienvenido, no sé qué cuestión y quería preguntarte... Yo soy de... Me dijo, yo vivía del Valle Lelqui. Ya. Mi papá era del Valle Lelqui. Era muy conocido. A ver, yo como en este mundo... Bueno, yo en este año no cachaba nada. Entonces mi papá era súper conocido en el Valle Lelqui. Él era como medio ermitaño. Tenía, era como... Vivía en una cabaña. Bueno, la historia de que este compadre era como bien místico. Y cuando murió, cuando murió, él lo... Todos los hijos se repartieron lo que había. Y él le pidió a su hermano que lo único que él quería era que le regalaran el polvo. O sea, le regalaran los polvos que tenían del... Que eran del papá. Ya. Las semillas. No, no. Ah, él tenía unos polvos. Él tenía unos polvos. Tenía unos polvos. Unas arenas. Ya, pongámosle arenas. Tenía unas arenas de color. Vamos a tirar... Sacar una foto. Sí, sí, sí. Ya la vais a sacar. Los vamos a hacer todos. Entonces, resulta que ya... Este gallo... Yo le digo... Puta, ¿y yo qué tengo que ir con eso? Entonces mira, me dice... Lo que pasa es que mi hogar... Él tenía encuentros... Con serie de gol... Que cada cierto tiempo... Él... Lo visitaban... Y cada vez que lo visitaban... A él le pedían que extendiera la mano... Y... Le dejaban... Le dejaban esta arena. Una buena foto. Y yo... Y yo... Yo nunca... La he podido analizar... Y además... Nunca he encontrado... Que él pudiera hacer... Y me dijo... Te vi en la tele... Como tú eres de allá... Si quieres te mando... Ya... Y la cuestión es que... Me mandó... En uno de esos rollos de... Antiguo de la... De la... De las cámaras... De los rollos... De las cámaras... Y me mandó... La arena... Y yo... Y yo tengo esa arena... Y todavía... De hecho ahora... La voy a mandar a analizar... La tengo años... La tenía ahí... Nunca le había pescado la cuestión... Ya... En realidad... Y... A la que le convidé... Un poquito... Para que lo analizara... Que nunca nos dijo nada... Cuando la última... Una vez que vino... Parece que estaban... Ustedes... Cuando vino la Argentina... Al museo de Argentina... Ah... Me dijo que... Esa arena... No correspondía... A esta zona... Por lo menos... Ya... No... No es que haya agarrado... Rodrigo... Deja el vaso... Por ahí... Pasa el vaso... Hay que llenarlo... Para... Pero con otra cosa... ¿Eh? Algo para el frío... ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡Vamos! Chuchis... Un momento... y que paso con los polvitos, y la única acertamiento que tuve pero todavía los tenemos y si hay que son hermosos son de colores son unas harinas de colores hermosas ¿cierto? yo tengo algunas de la círculo si si yo tengo varias de esas revistas pero ¿qué estáis con eso? es una extraterrestre con lucecitas de corales ¿qué hacen? es el tren de la luz para el auto para tenerlo ahí cuando alguno se porta mal la sonda el dueño de la sonda cuando les toca sonda ¿a sonda? ya un gusto que descansen, que les vaya muy bien mañana si les quieren, nos vemos chao Rodrigo nos vemos vaya a estar estos días acá si hola mañana nos vemos chao muchas gracias muchas gracias mañana nos vemos que estén muy bien que estén muy bien mañana nos vemos que estén muy bien chiquillos que estén muy bien chao que estén muy bien chao nos vemos si dios quiere mañana ay 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 aquí empieza como a la 11 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 hay que irse por el medio porque ahí no están las patas todo entretenido a los que les gusta el agua si eh cuidado que ellos me dicen si no no con esos que están ahí puta uno puede conversar toda la noche chico aquí no están a la estadía no la oficial entonces